Gracias, buenas tardes. La manifestación se tornó violenta cuando los manifestantes daban lectura a su manifiesto al frente de la alcaldía. Y fue ahí cuando, según comerciantes, los agentes trataban de dispersar a la multitud, lanzando varias bombas lacrimógenas y posteriormente se hicieron varios disparos. Según los comerciantes, tras lo ocurrido, varias personas resultaron afectadas, incluyendo al regidor del PRM, Gustavo Lara. Mientras los medios que cubrían en ese momento las incidencias también salían despavoridos. Los manifestantes que se hicieron acompañar de diputados y regidores exigen al alcalde abrir una mesa de diálogo para buscar una solución a una problemática que, dicen, afecta a más de 2.000 puestos de trabajo. Y es por eso que en innúmeras ocasiones hemos planteado la necesidad de reorganizar esta plaza comercial y higienizarla y ponerla en condiciones de cumplir con los más altos estándares de calidad. Aquí se ha abusado, hoy en este día se ha maltratado al pueblo, le han dado golpe, hasta los propios periodistas han recibido aquí maltrato y golpe. Nunca esperábamos que el síndico actuará de esa forma. Los comerciantes exigieron además que se le apliquen las inversiones necesarias para mejorar su estructura física y sus niveles de limpieza y organización en su mercado. Mientras exigen poder en libertad a varios dirigentes que fueron apresados durante la manifestación y advierten que seguirán su plan de lucha al respecto, hay que destacar que sobre esta situación, mientras se mantiene sumamente vigilada toda esta zona, tratamos de acudir a la alcaldía de este municipio a conversar con el alcalde Nelson Guillén, pero nos informaron que este no se encontraba en su despacho. Así que seguiremos pendientes, retorno con ustedes.